Bien, vamos a comenzar. Buenos días a los que nos acompañan en remoto, buenos días a consejeros y consejeras que están en el salón de plenos. Vamos a dar comienzo a esta sesión de plenaria. Como sabemos, hemos de ratificar el carácter urgente de la convocatoria. Secretario. Sí, vamos a someter a votación la ratificación de la urgencia de la convocatoria de la sesión. En la medida en que el portavoz del Grupo Mixto no se encuentra en este momento, emitiría, entiendo yo el voto, pues la consejera del dicho grupo que se encuentra presente. Preguntamos a los portavoces, votos a favor de la ratificación de la urgencia en la convocatoria de la sesión. Levanten la mano, por favor. Se ratifica por la unanimidad de todos los miembros, si nadie disintiera, entendiendo que por el Grupo Mixto ha votado la consejera, doña Concepción Rivera. Muchas gracias. Empezamos, por lo tanto, al punto dos, que es una propuesta para resolver las reclamaciones presentadas y la aprobación definitiva, en su caso, del presupuesto del Cabildo para el año 21. Bueno, hay dos enmiendas presentadas y luego hay un dictamen, por lo tanto, una vez terminadas las intervenciones, se procederían a votar en primer lugar las dos enmiendas presentadas y posteriormente el dictamen. Bueno, tiene la palabra por el Grupo de Gobierno, entiendo que, o bien la consejera o el director insular, director insular de Hacienda, don José Galvez. Sí, buenos días a todas y todos. En este punto me voy a remitir brevemente al dictamen de la comisión plenaria, extraordinario y urgente, celebrada ayer, día 3 de febrero del 21, en el que se rechazan las dos enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición Canaria y, por otra parte, se desestiman las reclamaciones presentadas, quedando definitivamente aprobado el presupuesto general de la excelentísima corporación. Tengo que hacer referencia al informe de la intervención, que no estaba emitido en el momento en el que se celebró la comisión plenaria a la que hago referencia. La comisión plenaria se emitió ayer y está incluida en el expediente y en el mismo se concluye en el mismo sentido en el que se determina en la propuesta que se elevó a la comisión informativa. Es decir, se concluye que las reclamaciones presentadas en el periodo de exposición pública al acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general del Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio 2021, adoptado por acuerdo de pleno del excelentísimo Cabildo Insular en fecha, en sesión extraordinaria celebrada el 29 de diciembre de 2020, de acuerdo con los informes obrantes en el expediente administrativo del presupuesto general, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 2.2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2 del Real Decreto 500, barra 90, por el que deben ser objeto de desestimación. Muchas gracias. Gracias. Presidente, para intervenir en relación con las propuestas de la enmienda. Es una cuestión de orden, entiendo. Sí. Ajá. O sea, me refiero a que si tenemos turno para defender las enmiendas. No, por supuesto. No, lo voy a establecer, el criterio es establecer el mismo turno que hacemos habitualmente en cualquier defensa de una moción. Empezaremos por el grupo Ciudadanos y continuaremos y terminará el grupo de Coalición Canarias. Enrique Riega. Bueno, pues coincidir con lo que ha comentado el director insular de Hacienda. Estas reclamaciones que buscan una modificación en el presupuesto no se encuentran dentro de todos los preceptos legales que permitan proceder a su estimación y, por tanto, pues coincidimos plenamente. No vamos a entrar en el fondo, pero sí que lo que nos parece es que es un vericueto legal que se ha intentado buscar para retrasar la entrada en vigor de este presupuesto. Y creemos que, desde este grupo mixto de Ciudadanos, que es una triquiñuela más para poner palos en las ruedas de este Gobierno para retrasar la entrada en vigor del presupuesto, un presupuesto que es más necesario que nunca. Necesitamos que entre en vigor cuanto antes para poner en marcha todas aquellas acciones encaminadas a la puesta en marcha de todas las ayudas a las personas que más lo necesitan y de todas aquellas ayudas también para activar la economía. Por lo cual, queda perfectamente claro cuál es el motivo por el que se rechazan, pero también quiero dejar perfectamente claro qué es lo que se esconde detrás de estas modificaciones y de estas reclamaciones presupuestarias, que aunque se han presentado por particulares y por un alcalde, sabemos lo que hay detrás y queda perfectamente claro, que es poner piedras y poner palos en las ruedas de este Gobierno para impedir que el presupuesto entre en marcha y que todo esto no tiene otro objeto que derivar o retrasar lo más posible la entrada en funcionamiento de este presupuesto tan necesario. Muy bien, gracias. Tiene la palabra María José Velda, entiendo. Sí, gracias, Presidente, y buenos días a todas. Desde nuestro grupo, como ayer dejamos constancia en la Comisión Plenaria, no vamos a apoyar estas alegaciones, las vamos a desestimar tal y como se propone, entendiendo que no cumplen con el artículo 170.2, no caben dentro de los motivos que se pueden llevar a cabo para presentar alegaciones. Si bien desde nuestro grupo tenemos claro que la defensa de la situación que ha vivido el sector de la artesanía, la defensa de las artesanas va a seguir algo que vamos a seguir trabajando en ello. De hecho, lo que se ha presentado, las alegaciones que se han presentado y la enmienda que ha presentado Coalición Canaria van en el sentido de una moción que nosotras tenemos aprobada. El que las artesanas, después de no haber podido tener ninguna feria durante el año 2020, puedan tener un apoyo económico que las ayude a salvar la situación que han vivido. Y no solamente ese apoyo económico, sino que además vamos a seguir trabajando en buscar fórmulas para que puedan vender sus productos, tal y como hemos hecho hasta ahora. Creo que nuestro trabajo y nuestra colaboración en este sentido ha quedado evidente. Es cierto que después hay otros partidos políticos que tienen más acceso a los medios de comunicación y tienen titulares más impactantes que los que podamos tener nosotras y una repercusión mediática mayor, pero hay determinado trabajo que tiene que quedar constancia de quién es y quién está ahí haciéndolo. Por parte de la alegación del alcalde del Ayuntamiento del Rosario, que después también presenta como enmienda Coalición Canaria, también queremos dejar constancia de nuestro compromiso en hacer un seguimiento cercano de este expediente, porque está en una calle, en una travesía donde parece que es un punto negro para la seguridad ciudadana. Y desde luego queremos dejar constancia también de que vamos a estar ahí, de que vamos a trabajar codo con codo con el área, con los técnicos del área, y vamos a mantener la información y el fluido de información que sea necesario para que esto salga adelante. Nada más que añadir. Gracias. Buenos días. Desde el Grupo Popular reiteramos la posición que ayer mantuvimos en la comisión plenaria de abstención, tanto al dictamen que hoy venimos a aprobar y a las modificaciones planteadas por Coalición Canaria, pero sí queríamos dejar de manifiesto la falta de previsión de la que adolece este presupuesto y en virtud de la cual se presentan las alegaciones tanto por el Ayuntamiento del Rosario como del sector artesano. Es cierto que si se hubiera tenido una previsión a la hora de hacer la aprobación inicial, Máxime, cuando, como bien dice la representante de Sí Podemos Canarias, bueno, pues ha sido una constante la ayuda de este cabildo históricamente al sector artesanal, pues queda en entredicho esa ayuda cuando ya a lo largo de todo el año 2020 los artesanos de la isla han puesto de manifiesto sus necesidades económicas, la falta de…, bueno, la imposibilidad de la realización de ferias que han dado lugar a que su actividad económica y sus ingresos hayan caído totalmente. Por parte del municipio del Rosario y a la alegación que presenta, resulta sorprendente que, bueno, pues desde el 8 de mayo del año 2020, que fue cuando presentaron inicialmente la documentación, no fue hasta el 21 de diciembre donde, según el informe que consta y del cual tenemos copia, hasta el 21 de diciembre de 2020 fue imposible por el área de carreteras reunirse con el municipio del Rosario para aclarar la documentación que le faltaba, una documentación que desde el 8 de mayo hasta el 21 de diciembre que tuvieron a bien ponerse en contacto con el ayuntamiento, tres días después…, tres días no, disculpen, dos días después, el 23 de mayo es cuando el municipio aporta la documentación solicitada. Por lo tanto, bueno, pues se pone de manifiesto que esto no es una cuestión de poner palos en las ruedas al presupuesto, ni muchísimo menos, sino lo que se está intentando aquí, o de manera que en el informe del interventor, que se ha recibido por parte de este grupo hace un cuarto de hora, está claro que manifiesta que las alegaciones, bueno, pues el procedimiento por el cual no se pueden dar el visto bueno está ahí. Pero no es menos cierto y no se puede obviar la falta de actividad del área de carreteras con respecto al municipio del Rosario, que ha hecho que, bueno, al final, en próxima fecha, tenga que hacerse una modificación del presupuesto para incluir estas partidas que por convenio estaban apalabradas. Por lo tanto, yo creo que, bueno, repito, lo único que queda de manifiesto aquí es la falta de previsión del Cabildo de Tenerife, tanto para dar una cobertura y una ayuda al sector artesanal, que está claro que está clamando por esa ayuda, y, en segundo lugar, una falta de acción y actividad por parte del área de carreteras, que está dejando o posponiendo las actuaciones necesarias a realizar en una calle que está siendo muy conflictiva, donde han habido atropellos, donde hay numerosos accidentes y donde el municipio ha trabajado activamente por conseguir los terrenos que hagan posible la realización y ejecución de la obra. Muchísimas gracias. Muy bien. Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, Berta Pérez, consejera de Hacienda. Buenos días a todos y a todas. El micro, por favor. ¿Perdón? Ah, sí, claro. Ahora mejor, porque si no, no se va a oír bien. Yo oye los micros. Buenos días a todos y a todas. Bueno, aquí se ha hablado de la forma y el fondo. Para seguir un método, una exposición, me voy a remitir primero a la forma, que es la que establece el texto respondido de las Haciendas Locales, desarrollado también en este punto por el Real Decreto 500, que establece cuáles son los supuestos tasados en los cuales se pueden estimar reclamaciones. Eso se vio ayer bien claro en la Comisión Plenaria y, en este sentido, no es una decisión de ningún órgano ni de la Comisión Plenaria dictaminar en este Pleno adoptar un acuerdo, salvo, claro, lógicamente, que esté viciado de ilegalidad en contra de los criterios que establece la ley para poder estimar las reclamaciones. Estos requisitos que establece la ley es por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en la ley, la elaboración del presupuesto, cosa que sabemos que no concurre, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local en virtud de precepto legal o cualquier otro título legítimo, sabemos que esto no concurre, y por ser manifiesta la insuficiencia de ingresos porque no está equilibrado. No se sabe ninguno de estos supuestos, entonces cualquier grupo, desde el punto de vista procedimental, no tenemos ninguna otra posibilidad, salvo que infringiéramos la ley, de desestimar las enmiendas. En cuanto a la forma, también indico que sabemos…, vamos, había un informe técnico del servicio, que es lo que siempre ha bastado en esta corporación para indicar, no lo que estoy diciendo yo, porque comprendo que aunque lo diga el texto refundido y lo lea yo, no tiene gran valor, lo importante es que lo digan los técnicos. Y había un informe técnico que decía eso, que es lo que siempre ha bastado a este pleno para adoptar los acuerdos, los informes técnicos de los servicios. Pero, precisamente, en un ejercicio de transparencia y un ejercicio de rigor, se pidió un informe al interventor general que ayer Invoche lo dijo bien claro. Lo que hoy, según la portavoz del Grupo Popular ha recibido, el informe fue emitido ayer por la tarde por la intervención, pero ya desde ayer Invoche conocíamos el criterio del interventor general. En cuanto al fondo, realmente las dos alegaciones, las dos reclamaciones que han planteado, una de los artesanos y otra la culminación del convenio para la calle El Sol, por parte de este grupo estamos totalmente de acuerdo con ellas. Lo que pasa es que, precisamente, salvo que queremos torpedear la gestión del Cabildo, y no la gestión del Cabildo ni del Grupo de Gobierno, salvo que queramos realmente machacar a los tinerfeños no aprobando el presupuesto, no ha lugar a no aprobarlo cuando sabemos que hay mecanismos suficientes para, precisamente, poder atender a estas dos peticiones. Es más, en el área de los artesanos, tal como ha dicho la portavoz de Podemos, se ha aprobado una moción al respecto, y tenemos contempladas dentro de las líneas genéricas de subvenciones, la posibilidad de dar esta línea de subvenciones a los artesanos, con los cuales ya nos hemos comprometido y con los cuales, tal como le indiqué ayer al señor consejero Efraín Medina, esta corporación es especialmente sensible y, por supuesto, más que nadie, la consejera del Ramo, Carmen Luz Basso. Y respecto a la Calle del Sol, es nada más que el cumplimiento de un convenio. Una vez se tenga la disponibilidad de los terrenos, no queda otra, porque, además, si algo caracteriza a corporación es el cumplimiento de la norma. Por lo menos, vamos, velamos de una manera exagerada. Ya sé que incluso, a veces, pesada, pero, precisamente, no queda otro. Entonces, una vez acreditado la disponibilidad de los terrenos, evidentemente, el compromiso… Es que ya está adquirido el compromiso cierto en virtud del convenio. Nace la obligación. O sea, aunque no esté prevista la consignación en el presupuesto, hay mecanismos suficientes, y lo sabemos, que es la ejecución del presupuesto vía modificación presupuestaria inmediata, que es el compromiso de este Gobierno, y así se le ha hecho saber al Ayuntamiento de Rosario. Por lo tanto, concluyo, tanto legalmente como desde el punto de vista político, procede la desestimación de las enmiendas. Legalmente, porque iríamos contra la ley, perdón, de las alegaciones. Y desde el punto de vista político, porque esto sería torpedear la gestión del cabildo y, por lo tanto, la vida de los tinefeños. Y lo que no entendemos desde el grupo socialista, porque, bueno, los artesanos y el Ayuntamiento se consideran interesados. De hecho, están legitimados y cumplen con el requisito de legitimación que exige la ley para interponer reclamaciones. No con los requisitos objetivos, pero sí el subjetivo. Pero lo que no entendemos por nada del mundo, que Coalición Canaria, sabiendo esto y habiendo gobernado tantos años y sabiendo los requisitos que exige la ley, y lo que esto supone, haya presentado unas enmiendas en este sentido. Gracias. Muchas gracias, Berta Pérez. Tiene la palabra por Coalición Canaria. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Nuestro turno lo vamos a repartir entre mi intervención que voy a iniciar ahora y la de don Efraín Medina. Yo voy a limitarme a defender la enmienda número 2 en relación con la solicitud que ha hecho el Ayuntamiento del Rosario, que, como los artesanos, está absolutamente legitimado para defender sus intereses. Lo prevé la ley y es un procedimiento que estamos siguiendo. Y eso no significa ni que quieran torpedear, ni fastidiar, ni en ningún caso desarrollar acciones que vayan en contra de los tinerjeños. Están en su legítimo derecho de presentar alegaciones, como ha ocurrido otros años, y es el Cabildo el que tiene que resolver. Por tanto, me parece que acusarlos a estas personas, que están, muchos de ellos, en una situación muy, muy difícil, como es el caso del sector artesano, que está pasándolo muy mal, acusarlos de querer torpedear al Cabildo de Tenerife, me parece ya, pues, absolutamente exagerado. Vamos a ver. En el caso particular del Ayuntamiento del Rosario, no se… A diferencia de lo que dice el informe del área de carreteras, lo que ocurre es que no se ha acreditado que no cumplan las condiciones. Desde mayo del año pasado, el Ayuntamiento del Rosario tomó acuerdo para poner a disposición los terrenos. Por tanto, la condición se ve cumplida. Otra cosa es que el Cabildo no haya podido comprobar que eso se produce. De hecho, ha habido intercambio de documentación a lo largo del segundo semestre, y ahora todavía, en el último intercambio, el Ayuntamiento, el Cabildo, no ha sido capaz, porque hay una remisión por parte del área de carreteras de fecha 15 de enero, para ver si se comprueba que han cumplido las condiciones. No es culpa del Ayuntamiento del Rosario. Es el Cabildo el que todavía no ha podido verificar que se cumple las condiciones. Por tanto, creemos que está suficientemente legitimado, no solo subjetivamente, sino objetivamente, en el fondo, para presentar esta reclamación. Dado que es el Cabildo el que no ha podido comprobar si cumple las condiciones. No es el Ayuntamiento del Rosario, que desde mayo del año pasado ha puesto a disposición del Cabildo los terrenos. Es la inacción del área de carreteras la que ha impedido formalizar el convenio. Y, además, ustedes se negaron a admitir una enmienda en el presupuesto de este año, presentada por este grupo, en donde se incorporaba en el presupuesto una cantidad para el desarrollo de este proyecto, en previsión del cumplimiento definitivo de las condiciones. Y la rechazaron. La rechazaron. Están poniéndose criterios del punto de vista jurídico para cumplir una voluntad clara política que debe ser resolver este problema, que es grave en el municipio del Rosario porque está generando problemas con riesgo de muerte. con un convenio que se firmó en junio del año 2019, con un proyecto aprobado. Por cierto, se retrasó porque uno de los propietarios, se tuvo que modificar el proyecto porque uno de los propietarios portados del Grupo Socialista en el Rosario no puso a disposición los suelos para el desarrollo de esta actuación. Y esto está generando un riesgo importante, un riesgo de muerte, como ha ocurrido recientemente con un atorpello en esa zona. Nosotros vamos a seguir peleando por esta y otras actuaciones porque consideramos que son legítimas y que requieren de la intervención del Cabildo. Y si esta alegación, esta reclamación no se acepta, vamos a seguir presentando iniciativas en este pleno para atender esta reclamación. Bien, por concretar, Efraín, entiendo que vas a hablar del asunto de los artesanos en base a la segunda enmienda que han presentado. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, decir que una reclamación de los artesanos cuando se ha puesto el presupuesto en exposición es poner palos en las ruedas al presupuesto. Desde luego a mí no comparto esa opinión. Mire, yo creo que esto, más que una reclamación política, es un grito de auxilio. Es un grito de auxilio por la perversión del sistema. El sistema se pervierte de tal manera que los artesanos, más de 600 artesanos, 70 que le dan la ayuda, como han tenido para poder comer, han tenido que darse de baja de autónomos, ahora tampoco pueden ni presentar una ayuda porque no están de alta como autónomos, ni presentar el soporte vital básico, la ayuda básica, porque han estado de autónomos. Ese es el problema. Y por eso es este grito que ellos hacen. No es una reclamación política, es una atención al problema tan grande que están teniendo. Yo creo que esta reclamación que presentan los artesanos no es política, es un grito de auxilio, como decía. Es a nuestro contexto social, a nuestra historia, a nuestra identidad, a nuestro patrimonio comunitario, a nuestro mundo creativo. Yo entiendo que los artesanos no están en contra de ninguna persona en particular, pero sí es cierto de que este año lo han pasado realmente fatal. Y que se han anunciado ferias que después han tenido que suspenderse, como no puede ser de otra manera, y que les ha causado un perjuicio a ellos grande porque han tenido que hacer una producción. Realmente se trata de eso, se trata de escucharlo. Y le voy a decir, si en esta comisión plenaria y en este pleno, que he oído algunos grupos diciendo que se van a establecer unas ayudas que no están contempladas en el presupuesto, pero que van a salir unas líneas de actuación, ya yo me doy por satisfecho. De verdad, que si van a salir estas líneas de actuación que no están contempladas, pero que después con una modificación presupuestaria los artesanos y artesanas que se pudiesen contemplar, aquellos que, repito, con la perversión del sistema, no pueden acceder a ninguna ayuda, no pueden pagar un autónomo porque tienen que comer, porque tienen que pagar un alquiler, porque no son ocupas, porque no es una cuestión romántica, no es un ente romántico, yo me doy por satisfecho. Me daría por satisfecho de que, a raíz de aquí, podamos tener y podamos escuchar las demandas de este sector, que todos somos Premio Nacional de Artesanía y que tienen que seguir luchando por mantener el alma de esta isla, que es la artesanía. Ya lo decía Enrique Loebre, lo han dicho muchas personas, que los artesanos son el alma de un pueblo y están necesitando, a grito, que se les escuche, repito, porque las bases que han salido no se pueden acoger 587 artesanos. Tenía muchas más cosas. Muchísimas gracias, porque el tiempo, yo sé que apremia. Muchísimas gracias. Bien. Han manifestado cada uno de los grupos su posición. Ha habido una... He dejado, además, un tiempo especial para Coalición Canaria porque, además, tenía dos propuestas presentadas. Yo no creo que haya lugar para más debate, teniendo en cuenta que ayer ya se debatió en comisión plenaria. Si les parece, y por sentar posición, les voy a dar un minuto a cada uno de los grupos para que determine posición y, a continuación, vamos a proceder a la votación. ¿Vale? Porque entiendo que este asunto está suficientemente debatido. Ayer ya fue tratado en comisión plenaria y, por lo tanto, no hay lugar a mayores debates. Por lo tanto, para fijar posición, les doy un minuto a cada uno de los grupos. Si, don Enrique Arriaga, el Grupo Ciudadanos quiere intervenir. Sí. Bueno, dejar claro que, primero, no se dan las causas legales establecidas para poder aprobar estas modificaciones. Por tanto, eso es punto de partida. Y, segundo, en el fondo estamos todos de acuerdo. En el fondo estamos de acuerdo. Y, además, ustedes lo tienen que saber, señores de Coalición Canaria, que llevan gobernando muchos años, que el presupuesto es vivo y, en cualquier momento, se pueden hacer modificaciones altas y bajas de los presupuestos. Por eso, en el momento en el que se ha comentado, se van a articular las ayudas, se darán esas altas en el presupuesto. Ese es el fondo, ¿no? Y, en el caso de la calle El Sol, de la TF226, en el momento en el que se den los condicionantes para poder firmar el convenio y empezar a la licitación de la obra, se hará la modificación presupuestaria. Nosotros no nos negamos, cumplimos los compromisos. Ahora, ¿qué ocurre? Que no hay una inacción por parte del área carretera. Si no se ha podido comprobar, no quiere decir que no hayan comprobado y que hayan estado sin hacer absolutamente nada. Habrá que ver si realmente se cumplen todos los requisitos, porque yo no dudo de los técnicos. Los técnicos no están punteando ni paralizando ninguna obra adrede. En el momento en el que se cumplan, seré yo el primero que tramite la modificación de crédito para poner en marcha este convenio, porque aquí la seguridad de las personas nos importa muchísimo. Ahora, lo que no podemos hacer es saltarnos la ley y hacer otro tipo de afirmaciones. Como decía el señor Dama Sartegada, que decía, hagan la obra y después ya veremos dónde salen las perritas. Aquí somos bastante... Vamos, he dicho que una palabra, Enrique, para fijar posición. Por favor, un minuto. ¿Sí? Sí, gracias. ¿La palabra? María José, ¿verdad? Sí, gracias, presidente. A ver, nosotras consideramos que bloquear el presupuesto del Cabildo hubiese sido negativo para toda la isla. No hubiese habido aquí ningún favorecido ni favorecida. Tener presupuesto para el Rosario sin salvar las cuestiones técnicas no hubiese hecho que esto avanzase. Tener una partida dentro del presupuesto para las artesanas no hubiese hecho que esto avanzase, porque tendría que volverse a poner a publicitar el presupuesto. Con lo cual, creo que nuestra posición queda clara. También es verdad que nuestra posición queda clara pidiendo que haya una funcionalidad burocrática de la que hablábamos ya en el pleno de los presupuestos. Nuestra posición queda clara de que vamos a apoyar a que estos presupuestos se aprueben hoy con el condicionante de que estas dos propuestas, que creemos que son vital, de vital importancia, salgan adelante lo más rápidamente posible. No solamente estas, sino todas aquellas que son de importancia para la isla y que no solamente se aporte una cantidad para las artesanas, sino se busquen soluciones para aquellas artesanas que en este momento no pueden optar a estas subvenciones. Nosotras hemos presentado y tenemos aprobados listados desde el portal online a la Casa de la Artesana, a diferentes maneras de poder sacar adelante ferias. Tenemos pedida una reunión con el consejero de Sanidad también, a la cual le pedimos al Grupo de Gobierno que se sume para buscar unas medidas alternativas a los cierres que se les han hecho hasta ahora. Y bueno, pues nada más que aportar. Muy bien, muchísimas gracias. Tiene la palabra doña Zayda, Grupo Popular. Muchísimas gracias, señor presidente. Nosotros reiteramos nuestra atención y la reiteramos por eso mismo, ¿no? Habla y pone de manifiesto tanto la portavoz de Si Podemos Canarias como del Partido Socialista la existencia de una moción que aprobaba las ayudas para los artesanos, que entiendo yo que es por omitir, cuando se omite una de las causas que daría cabida a esta reclamación de los artesanos, es por omitir crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigidas a la entidad local en virtud de precepto legal o cualquier otro título legítimo. Es decir, la aprobación de mociones en este pleno, bueno, pues da lugar a que realmente sea un papel mojado. Con respecto al Ayuntamiento del Rosario, queda de manifiesto la falta de actividad del área de carreteras. Eso es indiscutible por las fechas, por las formas y porque está negro sobre blanco en la documentación, donde dice que el 8 de mayo lo entregaron. Hasta diciembre no les contestó el área de carreteras y dos días después presentan la documentación. Con lo cual, ya había una previsión de que se iban a dar los elementos necesarios para tener este convenio aprobado y no se han tenido en cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Zayda. Tiene un turno de palabra el grupo de coalición. No sé si don Carlos Alonso, don Efraín quiere... No. Ay, disculpe. Berta. Berta Pérez. Intervines tú. Intervines tú. Intervines tú también. Muy bien. Vale. Dada la escasez del tiempo, mi intervención se basa en ir a denunciar el intento de manipulación que hace Coalición Canaria cuando confunde a la población y confunde a este pleno, aunque creo que el intento es totalmente fallido, de entender que hemos dicho que la parálisis la van a provocar los artesanos y el Ayuntamiento del Rosario cuando hemos dicho, y lo dejé bien claro, que precisamente los reclamantes están en su derecho de reclamar. Están en su derecho de reclamar. Ellos no paralizan el presupuesto. Los que paralizan el presupuesto son el intento de paralizar la aprobación del presupuesto y, por lo tanto, de sacar esta isla adelante, es el Grupo de Coalición Canaria, que sabe precisamente que no concurren los requisitos objetivos para estimar las alegaciones. Esto implica que no se apruebe el presupuesto. Y, entonces, realmente la parálisis viene de un grupo que no tiene en absoluto sentido de isla. No mezclemos a los reclamantes que tienen todo su derecho al Grupo de Coalición Canaria, que ha hecho una utilización perversa de esas reclamaciones, presentando una enmienda al respecto. Respecto al fondo, el tema de la carretera, evidentemente, consta la remisión de la documentación última por parte del Ayuntamiento el 23 de diciembre. Los servicios de carretera me uno a lo que ha dicho el Grupo Sí Podemos Canario, presentado el 23 de diciembre. A ver si hay el compromiso, tal como ha dicho el consejero Arriaga, de ya en este mes, agilizar para poder cumplir con lo de la calle El Sol. Y respecto a los artesanos, señor Efraín, las necesidades que pasan los artesanos no es romántico, es dramático. Y de eso somos muy conscientes el Grupo de Gobierno y si podemos Canarias, tal como se ha demostrado. Gracias, señora Berta. ¿Posición, Carlos? Sí, señora consejera, la estimación de las alegaciones no paraliza el presupuesto. El presupuesto quedaría aprobado con la estimación de dichas alegaciones. Es falso que el proceso que estamos siguiendo lleva a una parálisis del presupuesto. Mire, lo que hoy estamos discutiendo son la reclamación de ciudadanos de esta isla, de instituciones de esta isla ante el presupuesto, que nosotros hemos entendido que son legítimas. Y por eso hemos presentado una enmienda en contra del dictamen que rechaza esas alegaciones, esas reclamaciones, para estimarlas. En dos ámbitos que nos parecen esenciales. El apoyo a un sector que es el alma de esta isla, que necesita de apoyo, que lo buscó en el Grupo de Gobierno y en los grupos de este cabildo en la presentación de propuestas para el presupuesto del año 2021 y que no fueron atendidas por el Grupo de Gobierno rechazando esas enmiendas para incorporar ayudas al sector arcasiano. Eso es lo que estamos discutiendo hoy. Y el desarrollo de una actuación de inversión en donde el cabildo ha tardado seis meses en comprobar que unos papeles cumplían el convenio. Seis meses. La enacción no es de unos funcionarios, sino de la dirección política. Por eso vamos a apoyar las enmiendas que hemos presentado al proyecto de dictamen para estimar esas reclamaciones que, insisto, no paralizan el presupuesto. Muchas gracias, don Carlos. Muy bien, vamos a empezar entonces con la… Sí, en este momento me comunican que únicamente el miembro corporativo David Carballo Ceballos no se encuentra conectado de forma visible. Hay algún problema de conexión para, en su caso, paralizar la votación. Exactamente, hay un mensaje que tiene que hacer con el Estado de la Tierra y que están intentando mostrar. ¿Me permite entrar de nuevo los demás? ¿Estamos todos entonces? Ya está. Sí. Por lo tanto, una vez comprobada la conexión en tiempo real de los miembros del Pleno que se encuentran conectados telemáticamente, vamos a iniciar las votaciones sometiendo a votación en primer lugar la enmienda número uno presentada por el Grupo Coalición Canaria PNC, que fue rechazada en la Comisión Plenaria de Presidencia. Votos a favor de la enmienda número uno de Coalición Canaria PNC. Levanten la mano los portavoces, por favor. Coalición Canaria, a favor. Votos en contra de la enmienda número uno de Coalición Canaria. Grupo Mixto, Socialista, si podemos. Abstenciones. Partido Popular. Por tanto, si nadie disiente, queda rechazada la enmienda número uno del grupo Coalición Canaria PNC. Seguidamente sometemos a votación la enmienda número dos del mismo grupo que también fue rechazada en la Comisión Plenaria de Presidencia. Votos a favor de la enmienda número dos del grupo Coalición Canaria PNC. Coalición Canaria, a favor. Votos en contra de dicha enmienda. Grupo Mixto, Socialista, si podemos. Bueno, abstenciones. El Partido Popular. Por tanto, si nadie disiente, queda rechazada la enmienda número dos del grupo Coalición Canaria PNC. Pasamos al dictamen. Finalmente, se somete a votación el dictamen evacuado por la Comisión Plenaria de Presidencia y Acción Social, por el que se propone al Pleno la desestimación de las reclamaciones presentadas en el periodo de información pública y la aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2021. votos a favor del dictamen. Grupo Mixto, Socialista y si podemos. Votos en contra del dictamen. Coalición Canaria, abstenciones. Partido Popular. Por tanto, si nadie disiente, queda aprobado por mayoría el dictamen. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su asistencia. En consecuencia, el presupuesto con aprobación definitiva del Cádiz Insular. Es que me hace ilusión decirlo en voz alta, porque comenzaremos una buena ejecución. Muchas gracias. Muchas gracias.